querido estilócrata bienvenidos una vez más a su canal de estilocracia aquí encontrarán los mejores consejos de estilo moda y sus productos hoy les hablaremos de unos lentes que están apareciendo por todos lados en internet nos dimos a la tarea de investigarlos quédate si estás considerando comprarte unos lentes oscuros valen la pena o no lo primero que debes saber es que la marca hawkers es de unos emprendedores españoles que han logrado posicionarse en el mercado por su propuesta fresca y juvenil pero sobre todo por sus bajísimos precios primero diseño es complicado hablar del diseño general de la marca de hawkers porque se trata de un fabricante con muchos modelos en el mercado considera la forma de tu cabeza pues ésta es determinante para saber si te quedan bien o no algo sobresaliente de la marca es que sus modelos suelen ser unisex otra cosa que debes considerar es que son de talla única esto significa que tu cabeza más o menos debe tener las proporciones estándar si es que quieres que te queden perfectos otra cosa que no debes ignorar es que la mayoría de sus diseños son bastante grandes así que si prefieres los lentes pequeños es mejor que busques otras marcas los lentes de hawkers están fabricados en la mayoría de ocasiones en base a material de pasta esto quiere decir que a la hora de la verdad resultan bastante ligeros también les da un toque muy juvenil por lo que no son recomendables para ocasiones formales casi todos los modelos tienen el mismo material aunque algunos en acabado mate y otros brilloso por lo demás las monturas prácticamente iguales y materiales muy parecidos en lo que realmente destacan las gafas sobre su competencia es que sus patillas son intercambiables en otras palabras si compras dos pares de lentes de distintos colores podrás intercambiar las patillas y personalizar al máximo tu estilo particular todo un acierto por parte de hackers además al poder dar este toque de personalización a nuestras lentes también dará una ilusión de que tenemos más modelos de los que en realidad tenemos cristales y óptica todo lo estético está muy bien pero lo que realmente nos importa cuando adquirimos unas gafas es la óptica y el grado de protección que nos van a proporcionar con respecto al sol en general los lentes de sol de hackers cuentan con cristales oscuros perfectos para días con mucha claridad aunque estos quizá pueden resultar un poco demasiado oscuros para algunos otra de las características desde el punto de vista de la óptica más interesante son los cristales polarizados estos son muy útiles sobre todo cuando estamos conduciendo ya que eliminan los reflejos y suben el contraste de lo que estamos viendo de esta forma ni las superficies metálicas ni los cristales de los otros coches serán capaces de cegarnos y veremos los colores mucho más bonitos y saturados hay que reconocer que hackers no es de las marcas con más calidad en el mundo de la óptica pero es bastante aceptable y su precio realmente es bajo respecto a sus competidores si buscamos unos lentes que estén a la moda sin duda es una muy buena opción y económica sin embargo debes tener en cuenta el rango de precios en el que nos encontramos y las limitaciones que tendremos con este tipo de productos recuerda que te esperamos con un nuevo vídeo a la próxima y por favor no olvides suscribirte a este canal para más consejos de estilo y moda también puedes escribirnos a nuestro whatsapp si quieres recibir sólo los vídeos sobre lentes mándanos un mensaje al teléfono que sale en la descripción del vídeo y escribe lentes